El viaje que comienza en un aula de clases en la UNIMED termina con el mayor índice de empleabilidad de las universidades venezolanas. La UNIMED es el lugar ideal para construir relaciones que te beneficiarán personal y profesionalmente para toda la vida. La UNIMED es más que logros académicos, es hermandad deportiva, creatividad y cultura, innovación y emprendimiento. Es el mejor ambiente para desarrollar tu potencial a partir de tus habilidades e inclinaciones. Carreras de 4 años. Área inicial adaptada a tus necesidades. Acceso a certificaciones y diplomas antes de obtener tu título profesional con la combinación que tú prefieras. Gran flexibilidad para inscribir lo que quieras, cuando quieras. Todo en un campus hermoso, seguro, sustentable y de fácil acceso. De la mano de la UNIMED podrás hacer la diferencia aquí y en el mundo. Decidir qué estudiar y dónde hacerlo no tiene por qué ser un dolor de cabeza. Cuando puedes prepararte para el mundo laboral en la Universidad Metropolitana. ¿Qué tan bueno quieres ser? En la UNIMED mejor es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!